Martín Esposo Martín Esposo Martín Esposo dijo que ese es el abusador le dio una pela a Vladimir Dottel Vladimir Dottel es el integrante del grupo los ilegales, el dueño me parece y creador Martín Esposo es un comunicador periodista del Sol el periodista Julio Martín Esposo a través del programa El Sol de la Mañana de la emisora Sol FM reveló que ese es el abusador le había pegado con una manguera a Vladimir Dottel y de la agrupación los ilegales, según dijo el germen de la situación ocurrido en un hotel de la ciudad capital se produjo de un malentendido entre Dottel y César Emilio Pelata el abusador y afirmó que es un hecho bastante conocido sin embargo en las redes sociales le han respondido al periodista refutando la versión que ofreció o incluso es una noticia que se trae para distraer la atención la noticia salió publicada en varios medios de comunicación de la farándula en el mil en el 2014 tenemos el video del pozo si vamos a ver si nos ponen ahí los muchachos el video de Julio Martínez Pozo revelando esta exclusiva esta primicia según él según él un pozo que buscó una manguera pero en las redes hubo alguien que lo ha desmentido que si hubo un percance pero no fue como él dijo una pela vamos a ver las imágenes vamos a ver de los captures de los comentarios de esa publicación de Martínez Pozo por favor para mí ahí dice Rafael Méndez jajaja jajaja gran revelación eso lo sabía todo el mundo eso es para contrarrestar los videos que está subiendo el señor de corrupción al desnudo la misma estrategia de las bocinas quien es ese hombre ay de corrupción al desnudo el hombre que tiene todo se le fue alante a Nuria Reynaldo Contreras nada de eso viene al caso lo que si viene al caso es su relación tan estrecha con el gobierno del clan Medina ay eso comentario vamos a seguir por favor a ver si tenemos ya otra captura si esa dice Steven Reina eso no fue así yo estaba ahí en la mesa del lado Vladimir Dothel llegó César estaba sentado con Octavio Dothel Octavio Dothel es el pelotero que dice que está involucrado pero eran amigos simplemente y se sentaron juntos Blas llegó con una tipa ella se puso a hacerle coro a César y Vladimir Dothel se puso celoso y se alarmó los que andaban con César le querían dar pero Octavio Dothel no le dieron pero por Octavio Dothel no le dieron por Octavio Dothel no le dieron tuvo que salir corriendo y hasta el carro dejó botado y si Steven Reina aparece un espectador que estaba cerca de la mesa en ese tiempo y como dice aquí la nota pues esa información fue noticia en la parándula en el año 2014 vamos a ver si tenemos ahí las capturas de esa noticia verdad que en ese momento a César el abusador solamente lo titulaban como un admirador y empresario pero más nada o el que no sabían o no sé la primera captura fue de Joseph Cáceres en la página de él que todavía está vivo increíble pero ahí está y ahí está otra información de otro medio y pues que recogieron este lío que pasó entre César el abusador y Vladimir Dothel que al final pues parece que no fue que no llegó tan extremo no porque la gente como lo dice las personas las personas están equivocadas porque César el abusador se vendía como un empresario en Santo Domingo todo el mundo y tenía muchos amigos todo el mundo compartía con él porque dueño de la discoteca usted pues mira como él dijo en de corrupción a desnudo que anda un audio por ahí lo vamos a buscar a ver si podemos encontrarlo que hay más de 40 personas detenidas presas que no tienen que ver con su red dijo César el abusador que no tiene que ver simplemente por ser amigo de él que una cosa no tiene que ver con otra exacto porque hay personas que son amigos hasta por agradecimiento claro claro aquí hay muchos artistas que le agradecen a César el abusador lo llevaba toda la semana a su discoteca claro estando pegado o no y yo soy testigo de eso porque una vez nos pagó a nosotros una promoción y el dinero me lo dio en mi mano a mí mismo 75 mil pesos ay fuertes revelaciones no no porque la gente está equivocada como él dijo porque no jalan a Danilo ay yo lo voy a buscar esa parte que yo la tengo por aquí porque la gente está muy equivocada César era una persona normal pero mi hermano un negociante mira Jaque Mate el que está detenido preso o estuvo detenido pero está libre está libre no debió caer preso según César porque Jaque Mate simplemente era promotor de la discoteca de él y eso es verdad si él no se levantaba a trabajar no cobraba eso es así promotor de la discoteca nada que ver con lo que él hacía ilícito igual también que un DJ también que eran también como Jaque Mate no tenía que ver con nada de lo ilícito de César Abusador incluso él gozaba del privilegio de César porque era un promotor tenía que andar bien vestido tenía que andar bien montado para usted ligarse con un artista era promotor de la discoteca de César Abusador claro de 8 de ellas claro era que buscaba los artistas eso también Jaque Mate era que nosotros lo contrataba para los artistas entiende por ejemplo yo me acuerdo como ahora cuánto vale el alfa el alfa estaba como en 90 mil pesos oye ¿cómo fue oye 90 mil si como 90 mil pesos y a Jaque Mate uno le va a un precio cómodo tú me entiendes pero ya el alfa no cobra 90 ya no tienes años de ahí aquí está lo que es el audio vamos a tomar unos minuticos amables lo que es el audio de César Abusador vía telefónica adelante Estados Unidos aclarar nuestro caso creo que en el caso mío en cuanto a República Dominicana hay creo que son 43 presos y creo que hay 86 inocentes que metieron mucha gente inocente y la verdad la gente que debieran estar conmigo en mi casa están fuera están en su país están en su casa entonces cada cual que pague por lo que hizo así mismo como debe ser entonces César en el caso de ustedes son 83 no yo digo doctor que hay 43 detenidos en el caso de lavado de activos en mi país y han metido gente en el caso que no tienen nada que ver y yo quiero llegar a Estados Unidos para aclarar mi caso y para decirle lo verdadero o sea lo que eran mis socios no esa gente inocente que tienen allá no esa gente que con esa gente justificó y Luis González justificó mire doctor la unidad de antilavado de activos de República Dominicana antes del caso mío tenía 3, 4 años lo que tenía Luis González después que se fue el man Villalona de ahí que no daba un caso él empezó a meter gente en ese expediente simplemente para justificar que estaba trabajando ahora lo que le daban su dinero a los fiscales y a los militares que están sueltos y están ahí y esos si son mis verdaderos socios porque ellos no trancan a Danilo porque no trancan a la madrina ahí diferente y cuando tú dices a Danilo a quien tú te refieres a Danilo Medina el expresidente claro eso es el que debe de estar conmigo él nada más se salva si los gringos desisten de su caso cuéntanos César cuéntanos cómo tú tienes el acercamiento con Danilo cómo sucede quién te presenta quién te sirve de enlace cuéntanos de tu relación con Danilo Medina doctor mire yo nunca fui político a mí empezaron a acusarme camina vamos a llevarte ya le hablaron de ti camina y me llevaron donde ese señor y yo lo vi tan humilde estaba ahí en la cerrazota como un idilón pidiéndole a todo el que iba tenía 18 puntos por abajo de Hipólito y y me llevaron donde el doctor pero la persona que me llevaron yo la tengo bajo reserva para que ellos testifiquen en una corte porque si tal vez Danilo no me habían atropellado a mi familia no me sacan a mi mujer para la calle y me someten a mi mujer presa supuestamente para que yo me entregara sin ella tenía nada que ver bueno pues yo había sido leal a ellos y no hablo pero lamentablemente como ellos al final se torcieron debemos responder todo frente a un juez de Estados Unidos creo yo doctor así 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 Danilo no es el hombre que sale a de mentir yo quisiera que él vaya a un programa vaya a donde sea y diga yo no conozco a César él no me dio dinero pues entonces yo decirle mira tal día te di tanto tal día te mandé tanto tal día fui tal entonces vamos a ver quién habla verdad y quién habla mentira qué cantidad de dinero más o menos tú le diste a Danilo Medina doctor eso es tu mano lo gringo bueno ahí está ahí está ese audio viene de origen de corrupción al desnudo ese es un señor que está haciendo muy buen trabajo en lo que es YouTube y ahí estuvo la comunicación con César Abusador y qué más decir ahí ustedes escucharon aquí en el que él menciona y para qué entonces Julio Martínez Pozo dio esa primicia ahora por qué no da esa porque también es de ese coro ellos son nutridos Julio Martínez Pozo por qué no da esa por qué no dice hay una primicia no entiende ahí está quien menciona mucha gente inocente presa y lo que tienen que estar tan afuera ya tú sabes cuando ese hombre lo agajan en Puerto Rico ahora que comience a hablar por camiones se lo van a llevar para aquel lado eso es increíble señores seguimos vamos a dejarlo hasta ahí que le dan un infarto a la gente bueno hay muchos PLDS que le gusta defender lo indefendible ahí y Gracias por ver el video.